En un fallo de primera instancia, la Procuraduría Regional de Arauca suspende a cuatro concejales del municipio capital. Los implicados son los actuales concejales de Arauca, Fernando Corce, Santiago Díaz Ray y el desconcejal Andrés Carvajal con cinco meses y el concejal Dani Linares con dos meses de suspensión. Estuvimos presentes y le damos gracias a la Procuraduría por habernos invitado a esa audiencia pública. Donde pudimos conocer el fallo de la Procuraduría, donde sanciona disciplinariamente con cinco meses a cuatro concejales, tres activos y uno en activo y al señor Linares con dos meses también lo sancionan también por faltar al ejercicio como servidor público, como concejal, dentro de las responsabilidades que tenían como concejal del municipio de Arauca en la aprobación de la propuesta de la vigencia de 2018. Según el líder comunal, Carlos Sanzola, los concejales vulneraron los derechos de la comunidad araucana por el hundimiento del presupuesto para esa vigencia. La queja pues simplemente fue porque miramos que había una vulneración de los derechos de la comunidad y yo como dirigente comunal pues estuve presente en las sesiones del consejo donde no miramos ese buen compromiso de parte de estos concejales de la comisión y de verdad pues había méritos para que entráramos a colocar una queja en la Procuraduría ya que pues consideramos que había falta disciplinaria de abandono del recinto en plena sesión y eso encontró méritos entre la investigación de la Procuraduría que pues como ciudadano a uno se siente satisfecho porque es una vulneración de los derechos de la comunidad como tal y a uno cuando le eligen a un cargo público es para servirle a la comunidad no para tomarle el pelo a la comunidad entonces vemos que como comunal y en representación de la comunidad pues la queja que instauramos varias personas porque fueron varias personas, Ediles y yo como presidente de la Junta de Sesión Comunal de igual manera también a Sojuntas también fue muy importante. La denuncia hecha en una nota periodística en Noticias La Luz Araucana fue pieza clave para que la Procuraduría Regional de Arauca tomara la decisión de sancionar a los concejales. Ustedes como Lupa también, bueno importante la nota porque se estaba evidenciando la falta que estaban cometiendo los señores concejales en contra de las necesidades del pueblo porque era la aprobación de un presupuesto que se requería para que las comunidades pues mitigaran un poco la situación en la que estaba viviendo Arauca. Para el líder comunal, los concejales implicados no asistían a las sesiones convocadas por la ponente del presupuesto para debatirlo. O no asistieron, no asistieron a los llamados de la ponente de la comisión primera para el estudio y fue así como se dilataba la sección y así pues miramos que era una burla ante la comunidad y eso fue lo que encontró la Procuraduría en su saber acertado de que pues el fallo en primera instancia determina la falta grave porque pues nosotros esperamos que fuera gravísima pero pues bueno por algo se empieza y eso hace que la comunidad pueda pues tener más confianza en los entes de control y puedan denunciar todo hecho de corrupción, todo hecho disciplinario que pueda causar el servidor público. Pues la verdad un poco satisfecho y eso hace que pues actúen de buena forma los servidores públicos porque el hecho de que se le encomiende una misión no quiere decir que se pase ni se unieron los derechos de la comunidad. En este caso como se dio y se evidenció por parte de la Procuraduría que la falta fue grave por parte de estos señores concejales y pues ahí están los resultados de la falta que ellos cometieron ante el pueblo y ante la comunidad. Los abogados de los concejales apelaron la decisión tomada por la Procuraduría Regional de Arauca.